¡Ay, güey! Estás hasta atrás, güey, así que nadie te tocaba. Estaba viendo Batty. ¡Nadie! Por eso me inspiré. Ponemos una DNA y decíamos, de aquí no vas a pasar. Te entró el macho que tienes dentro. Ajá, dice, ay, papá. Oigan, voy a salir yo en este. En este salgo yo. ¡Namás en este! ¡Namás en este! ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Ay, ganador! Esto no es una victoria. ¡Eres el verdadero ganador! ¡Tú eres Muxo! ¡Tú eres Muxo! ¡Kai Johan! ¡Mohami Dalí Jr! ¡Apener! Pero siguen siendo artes marciales. Yo avisé cómo va a estar el clima, Alan. Hirviendo. No, pero para otra semana va a bajar hasta 33. Ah, qué bueno. 33? Para que haiga agua. Para que haiga agua. Para que haiga agua. Que no haiga o vayas. No vayas a ir para... ...el agua. Ah, yo curo. ¿Quieren RAG? ¿Quieren ART? Creo que ART, ¿no? Un tanquecito. Un tanquecito. Un tanque mejor. Ahí viene mi sobrino. ¡Sobrino! No, no. No, no. Por no jugar. Sobrino, ese güey es muy conocido ese. A ver, depende de quién esté, te va a ir de una enfrente. ¡Nah! Ahorita se aguanta bastante, güey. Y medio tienes escape, güey. Como caminas más rápido. Bueno. Haces a los de alrededor lento, medio puedes escapar, güey. Medio, medio. Sí, no, no está tan perdido. Y se cura bastante, güey. ¿Suljin es tu... ...es tu... ...sobrino? No, Anduin. 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 Anduin es primo... ...digo, es sobrino del ARTUS. Ah, sí. ¿Varian es qué? ¿Puñado? Y al primos... Y al primos... Ah, son primos. Varian es primo de... Primo de este brother. Primo de este brother. La máxima violencia contra las máximas armas parciales. No, mi game ya le trato interno aquí, bro. Voy por la build divertida, amigo. Lo siento. No voy a tanquear mucho. ¿Cuál es esa? Las armas. Oh. Oye, pincharta se ve bien machote. Ah, ah, ah. Ayúdame. Hay que luchar por la paz. De que recuerdes tus instintos. Así me gustan las cosas. Un beso de la maquina. El viejillo que pelea en Batki que tiene 150 años. Y se pone en tú por tú. ...pero con la de... ...ah, sí me moví. No le van a pegar, ¿eh? Métete Eso Muy bien, amigos Ah, no les di Buena Me dio, sobrino, gracias Tío, tío No se deje, sobrino Salgo ese de mi cuarto, tío Ya viene otra vez Otra vez Segunda vez en la mañana No te cures ¿Quieres hacer nuestros mercs? Igual y sí Pero si matamos a uno Cuidado, eh, cuidado Voy, traigo unos araños Me fue por agua Me curó miedo Si matamos a uno Casi llego Sí, no alcancé a esquivar los gandos También me da mucha pena Se pone un debuff Cuidado con esa Ándale Cuidado, cuidado, cuidado Solo puedo salvar a uno Y la elección ya Ah, fue el nasivo Ah, fue el nasivo Vamos a ir aquí con el amado Para el amado de los cristianos Ok Ok Vamos, vamos Dragón, dragón No podemos Ah, no le di Cuidado, brother Oh, me cagas malo Cuidado No, ya me voy No, ya me salvas No Qué mala suerte No lo tenía No, porque ese güey como lo agarró la meta defensivamente La pregunta es por qué no me salvo No, yo digo que se cagó, güey Iba a agarrar al otro Que estaba No Solo se puede pinguear tantas veces a mi sobrino Chauvino, qué pasó ¿Qué es que haga? Póngase Póngase, vergas, por detrás, sobrino Por detrás No puedo curar ¿Van a hacer nuestros mercs o qué? Ahí está ese naco Oh, no Fuimos por unos diferentes Bueno Un buen intento Oh, casi esquivo Vamos amigos Cuidado, tienen 7 y nosotros no Sí, ya, ya Pues agarrar esos Muy bien, ya tenemos 7 Muy bien Muy bien Voy tantito Ya voy tantito ¿También? Oye, ogro Volvamos a hacer Es que me mata tan matonamente Cuidado, eh Un poco cerca de la casa ¿Eres? Los nuestros, ¿no? Sí, mejor los nuestros Vamos, vamos a hacer los nuestros Yo tengo un root Voy a rootear el primero Y se mete el ninja Este no le pegué Espera, espera, espera Esta es mi tarea Historia ¿Qué hacer? ¿No que no le pegué? Ah, pero si yo lo Baja el ninja Güey, yo lo Yo lo, este Rootee Se le informa a Yukiro Que Baki lo está invitando A una cena No tiene falta nada Ah, llevo bien poquito ¿Tú cuál eres? No estoy seguro De que ese es el problema Ah, pinche mano A ver, voy a agarrar a este cabrón Ay, también es que no tenemos 10 Eso Esta vieja ya no tiene escape, eh Ahí está agarrada Sí, ya no tiraron Tengo que countearle No, es que el genji me deshace Mateo a uno por allá ¿La quieres agarrar? ¿Quién agarrar el...? Ahorita con el... ¿Y lo matas? No, no mames ¿Cómo se fue? Ya rompieron nuestra casa No manches Vamos a ver Yo vino, güey ¿Qué pedo, güey? ¡No! Bueno, ya me voy a saber Ah, lo mataron No manches Ah, mira Bueno, hay que ir aquí Buenas, de hecho Ahorita que llegue Luego, luego voy a vencer El dragón de frío No vi que era azul Me asustaste porque Después se había aplastado a mí, eh Y así Dije, ¿qué? Y ya vi cuenta Dragón de frío, dragón de frío, eh Ahí va Va a tapar todo Ya Está tapando todo ya Excelente trabajo Uy, no tengo para curar Oh, ok Perdón Váyanse, váyanse Matamos a uno Yo lo maté Cuidado con el Genji Cuídense para que no lo maten Estaba cerca Estaba cerca, amigo También peleamos sin talento Qué mal que no podemos Estruirnos de fuerte Matamos a uno, ¿no? Sí, a dos Tú ya casi consigues tus carnes Det? Sí Faltan 22 Ya tengo una slow, amigo Se voy a tromper ¿Tomper? ¿Esta blow, Joe? Ay, güey ¿Por qué me la...? ¿Por qué? ¿No necesitaba ser saldado? Por si las dudas, güey ¿Voy a matar a Alan? ¿Puede estar a Alan? Sí, sí, sí Está bien Obvio que van a matar a Alan Cuidado, eh Tiene el regresón Tiene que vaya a espiar ¿Los o los suyos? No Ah, no Mira, está el que nos metamos No tengo ultimate ni nada, eh ¡Vos, sécate a mí! Exacto, exacto, exacto Eso, buena, buena, buena ¿Tenemos a Kromi? Creo que sí la tengo Ah, no mames Tengo el dragón en nada, güey Ahí voy No tengo nada de vida Sí, no está bien, está bien ¿Puede salir? Voy a usar eso para cumplir Ah, se quitó ese cabrón Bueno, agarramos a él Me faltan dos carnitas para el dragón Jue-o ¡Ayúdenme! ¡Matamos a la dragón! No se puede ahorita, no se puede ahorita No, no, no está bien, no se lo pagan Casi lo matamos, papá Unos madorazos más Hasta que puedan, no recuperan a mi Dale Dale, le puse Vámonos ¿Qué pasó? No, no es cierto, gracias Alan Todas las veces es un gracias ¿Quieren hacer esto? ¿O no? Pues solo lo fingimos Podríamos... Vamos por ese güey, está ahí, solito Ah, vamos por ese güey, man Yo diría que no No, yo creo que no Que no, que no Más bien tienen la trampa ahí, yo creo No, pero nos falta uno Oh, la trampa fue esa No, pero... ¡Oh! ¡Ese lo chingo! ¡Cura, cura! ¡Eso! ¡Ah, bueno, acabó su cuesta, acabó su cuesta Lo logró, lo logró Acabó la cuesta en ese momento, ¿vieron? Sí, acabó, lo logró, lo logró en ese instante Cuidado, no se vayan a regresar mucho porque está Gary atrás Hacemos otro camp, ¿no? O el de ellos Sí, 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 sí No, es un camp... ¡Sale ustedes, sal de ustedes! ¡Oh, qué la chingada! Pues dijimos que el de ellos, ¿no? Yo escuché que el de ustedes, pero bueno ¿El de ustedes? Yo voy en camino, pero voy a tardar bastante... ¡Ah, mira! Ya terminé la quest, tienen mucho más chance Ahorita que vengan esos güeyes En cuanto... ¡Vente, vente, vente! En cuanto venga el de, aviento mi ultimate ¿Quién eres tú, Swift? ¡Ah, mira! Destruyan la torre, destruyan la torre Lo aprende Sí, con los minions se la destruye ¿En la segunda, seguro? No creo que los minions la tiren, ¿eh? Allá va Lo voy a hacer ahora ¡Ay, no! ¡Venga al eje puto! ¡Mata ese puto! ¡Eso! ¡Uno por uno! ¡La torre! ¡La torre! ¡La torre! ¡La torre ya casi cae! ¡Y este güey está bien! ¡Oh! ¡Cúrate con un minion! ¡Oh! ¡No, estuvo bien! Muy bien venenado, pero... ¡Esto no más, uno más! ¡Oh, no! Ya, patrón Que esos pinches minions no curan nada, güey, porque... De un machacetazo ya lo mataste ¡No sabía que se venía! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Bendiciones de la luz! ¡Súper frío! ¡Súper frío! ¡Voy a agarrar! ¡Súper velocidad! ¡Súper velocidad! ¡Súper frío! ¡Cuidado, amigos! ¡Somos menos, somos menos! ¡Estoy muertísima! ¡Ah, voy a llegar! ¡Falta tanque! ¡Estoy lejísimos! ¡Pero voy a hacer frío total! ¡Ah, no! ¡Falta años! ¡La partida va empatada! ¡La partida va empatada! ¡No más! ¡Falta! ¡No, aguante! ¡No, aguante! ¡Me faltan 12 minutos por la cadena! ¡Los agarro y avienta! ¡Yo 16 segundos para el mío también! ¡Que aviente! ¡Swift eres hartas, ¿verdad? ¡No! ¡Sí! ¡Hartas! ¡Ahorita que aviente! ¡Ahorita ese güey para que los pueda agarrar a varios! ¡Aguase, aguase, aguase! ¡Estoy tomando agua para la pelea final! ¡Ahí va! ¡Ah, allá va! ¡Ahí está! ¡Buena! ¡Los tenemos en super lentitud, eh! ¡No los vamos a dejar pasar! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, pinche, der! ¡Vamos! ¡Buena, pinche, Zul'jin! ¡Zul'jin! ¡Súper bien, amigos! ¿Están persiguiendo a alguien? ¿No, verdad? ¡Vamos! ¡No, pues están todos muertos! ¡Sí, exactamente! ¡Ahí podrían tirar esa y la torre, eh! ¡Y todo! ¡Y todo! ¡Conforme vaya saliendo! ¡Todo, todo! ¡Ya rompemos todo! ¡Conforme vaya saliendo yo creo! ¡Le dijimos nomás la cabecita, pero fue todo! ¡Sí, es que ya también está en ese nivel, pero bien pinche duro! Aparte, ya despega bien pinche duro, tienes 270 caritas. Y esta vez le puedo hacer slow. ¡Aguas! Nada más que no los empale el ángelo. ¡Buena! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya terminó el ángelo! Ya, aparte, ya, sí. ¡Ya, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Es que no los ponen contra jugadores chingados! ¡Ah! ¡De que tenía ya doble bolas! ¡Qué chido! ¡Jugador más valioso! ¿Tiene mucho daño? ¡No, estuvo súper bien la verdad! ¡Ah, sí! ¡Ah, no mames! ¡Un 90.000! ¡Meteado de pecote! ¡Va a ver su build! ¡Yo al healer porque... ¡Heal de ojo! ¿De puro autoataque? ¡Sí! ¿Verdad? ¡No! ¡Del pico! ¡Del pico! ¡El pico! ¡El pica! ¡El pica pica! ¡Duro pica pica! ¡Llegué a ver el final! ¡Pero sí se rifaron! ¡Has usado una pelea! ¡Pues qué esperaban! ¡Qué más esperaban! ¡Ah, mira! ¡Es que en 7 tienes esa que aprietas la...